¿Qué tal amigos? En el video de hoy vamos a ver lo que es el COS y el CUS Básicamente el COS y el CUS nos sirven para saber cuántos metros cuadrados podemos construir en un determinado terreno Vamos a iniciar con lo que es el COS El COS es el acrónimo o la abreviación para coeficiente de ocupación del suelo Vamos a poner un ejemplo Supongamos que yo quiero construir o diseñar en un terreno de 200 metros cuadrados Primero que nada tengo que ir a la normatividad de mi municipio de obras públicas e investigar el uso del suelo de ese terreno Aquí vamos a ejemplificarlo con un punto 7 Ya que sé yo cuál es mi COS lo multiplico por los metros cuadrados de mi terreno y tengo como resultado la cantidad de metros cuadrados para el COS Vamos a ejemplificarlo gráficamente Ese es el terreno del que yo les hablaba de 10 por 20 metros lineales Quiere decir que yo tengo 200 metros cuadrados de terreno La normatividad me dice que solamente puedo construir 140 ¿Qué quiere decir? Que yo simplemente en la huella de mi terreno puedo construir 140 metros cuadrados Y tengo que dejar libre esta área y esta área O en su caso dejar 60 metros cuadrados sin construir Para respetar el punto 7 de mi COS Y es en planta baja Mi primer desplante sobre el terreno Ahora vamos a pasar a ver lo que es el COS El COS es la abreviación para coeficiente de utilización del suelo Y vamos a ejemplificarlo con el mismo terreno Ya sabemos que nuestro COS fue de 0.7 Y en esta zona el COS me dice que es del 2.1 Ya cada quien tendrá que cambiar esta variable Conforme a la normatividad del uso de suelo Del terreno que vayamos a construir o a diseñar El 2.1 por los 200 metros Me da 420 metros cuadrados Esto quiere decir Que yo tengo que seguir respetando mi COS Dejando libres los 60 metros cuadrados Pero que la sumatoria de la construcción No pase los 420 metros cuadrados del COS Y básicamente esa es la normatividad Para diseñar y para lo que nos restringe Y nos ayuda el COS y el COS Y pues nada amigos Brevemente esto fue la explicación Si te gustó el video regalame un like Suscríbete y nos vemos en el próximo video